¿Qué es el proyecto de las nueve casas? Establecer, retomar este proyecto y hoy para nosotros y para las nueve familias es una satisfacción, es una alegría muy grande poder estar entregando este proyecto aquí en este sector para que ellos puedan disfrutar como cualquier familia, además porque tiene un valor agregado. Ellos, aparte de que son familias bien queridas, tienen una especialidad y es la de que son familias cuidadoras porque tienen a una persona con discapacidad. Entonces, eso es lo que nosotros quisimos y por eso hoy reitero, la felicidad es compartida de nosotros como administración y de ellos que están recibiendo la vivienda. Hoy están recibiendo viviendas dignas, viviendas con acueducto, alcantarillado, energía y todos los servicios públicos y espacios necesarios, teniendo en cuenta que tenemos un equipamiento colectivo importante que se entrega con andenes, que se entrega con sardineles y de esta forma mejorando la calidad de todos y cada uno de ellos. Me siento en este momento el hombre más feliz y satisfecho por este sueño hecho realidad. Muchas gracias a la organización y gracias a Dios principalmente por este sueño. Estoy feliz y dichosa, gracias a Dios y a los directores del IDM y al alcalde y mejor dicho, una felicidad inmensa.